bienvenidos vamos a compartir amigos un poquito más con la cuenta pequeña también ya saltamos a cuatro motores el día de hoy y estoy armando diseño algo algo que sirva algo aguante un poquito en esta cuenta tengo poca defensa la verdad así que mucho mucho nos pasa por aquí en la orilla el desembarco 2 más que voy a dejar ahí bueno ahora vamos a ubicar las minas comunes como se puedan no estas no porque la van a quitar junto a los bits con bicho de cristal y no va a servir vamos a meter aquí 3 3 3 y hasta ahí se acaba a las shock man acá en la entrada con las minas boom por este lado bueno algo así en esta cuenta pequeña estoy jugando con matones y fusileros y esta cuenta pequeña la idea es sacar tanques con esta cuenta pequeña voy a sacar tanques con la cuenta principal me voy para hacer helicópteros si voy a hacer dos caminos tratar de hacer dos caminos diferentes como para poder compartir dos estrategias en el canal no aquí en el canal vamos al baque arranco con full matón y ya cuando rompamos la primera fila donde hay muchas minas ya sólo recién soltamos los fusileros ahí va vamos limpiando también algunas minas la mina shock más que nada lo bueno lo malo que me cuenta cuenta que como no tengo infinitas no me dura mucho la tropa pero no o sea no puedo compartir mucho ataque pero bueno igual como digo una vez que llegue a los tanques ahí sí amigos que le voy a compartir muchos ataques porque los tanques alcanzan fácilmente para cinco ataques fácil no pero algo que 50 que fácil ataques bien hecho no obviamente se hacen un 6 perdemos toda la tropa obviamente que ahí ya no se comparte nada no pero bueno vamos limpiando algunas el camino excelente bueno últimas minas tiro drone explosivo para ayudar ahí y venga la directa motor para los matones remate final 2 32 bueno bastante lento la verdad que bastante bastante lento 2 y mantivo el rival vamos a ver con qué atacó claro es que como mi cuenta con esta cuenta pequeña amigos no tengo la salud de estructura entonces se nota que sí que va más rápido ataque al rival no no tengo solo estructura y eso la verdad que están costando un montón vamos al siguiente ataque aprovecho para saltar la saluda rápido a la gente que comentó el último vídeo saludo para sergio dice estoy en tres motores que bendición saludos para dan y dice alfredo dije el juego así casi medio año pero volvió a jugar por los vídeos de warship he visto que han actualizado el juego por cierto acabo de desbloquear a bullet level 2 que habilidad me recomiendas para atacar con tanques y granaderos y la bebida energética sería digamos lo mejor la provocación es para jugar con su caso warriors más que otra cosa o con antorchero incluso pero con tanque granadero bebida energética es lo mejor bueno vamos siguiente ataque bueno arrancamos de la misma manera meto matones primero para la orilla de la playa ya que hay muchas minas muchas minas muchas minas comunes y ya suelto fusileros por detrás bien pude quitarme ya una mina un también excelente también lo bueno de este como es que a medida que los matones y fusión barriendo este se junta mucha energía y eso para limpiar todas las minas del después excelente vengalas ya directamente a motor remate final el rival obviamente que lo hizo más rápido en este ataque lo hice súper lento puesto una banda bien no importa no importa si bajamos de rango lo importante es sacar los cofres que no se pierdan los cofres 25 fichas con eso no sacamos nada una tristeza estamos cerca de los tanques ya después los conmos y con esta cuenta directamente nos vamos al siguiente motor ya no me voy a quedar digamos este no me voy a quedar en esta cuenta por más defensa capaz que después volaba por salud estructura pero ya cuando estén cinco motores y lo bueno en cinco motores que hay super warrior tenemos más daño más salvo de tropa yo creo que hay los matones y los fusileros pueden sacar ventajas como tanques con fusileros también pueden sacar bastante ventaja también más la habilidad buena que son los super warriors creo que esa habilidad puede ser también bastante útil para esta cuenta pequeña voy quitando minas uff casi me quito la la boom bien los bichos voy tirando drone explosivo para ayudar con la pieza de defensas ahí venga la último motor ya con full con los mantones que quedan directamente a motor muy bien bueno por hecho para seguir saludando y que el wilson como siempre gracias por el saludo el pito dice alfredo los graneros sirven para quitar las minas que están por detrás de la estructura pero te ralentizan para sacar helicóptero si eso obviamente sube y por ahí campesino dice cuando porque cuando atacó y acabé el enfrentamiento en menos tiempo que el rival me pongo a inspeccionar el ataque de él y cuando acaba le dan la victoria a él yo destruyendo lo primero los motores me ha pasado varias veces ese minuto ya se pierde y empieza recién a contar 4 minutos, entonces si ustedes si ven que el rival demora un montón en atacar es porque también está inspeccionando y arranca un poquito tarde el ataque, pero si el rival lo hace más rápido va a marcar igual el mejor tiempo y también no importa si el rival ataca súper rápido y acaba rápido y acaba más rápido que ustedes, al final el tiempo final se ve y se dice claramente quién lo hizo más rápido, sin contar el minuto para explorar base para mirar, para buscar una estrategia de ataque tenemos un minuto todos así que eso tengan en cuenta, ese minuto no lo tomen como parte del ataque cuando el rival empieza su ataque en pantalla dice clarito, el rival está atacando, desde ahí empieza a contar los 4 minutos del rival entonces eso tengan en cuenta suelto matones están ya, suelto los fusileros no bien, quito minas uy, la shockman de ahi nos salio el rival este es veloz pero bueno, el diseño que tengo con esta cuenta P que también igual mucha pelea no puede dar no tiene ni salud, no tiene nada último bicharraco de cristal aprovecho para tirar ya los drones explosivos para que ayuden a romper defensas ahi remate final tenemos otro cofre me queda solamente uno buenísimo, ya con esto creo que saco ahora si saco algo, no? sacamos energía por la duda no lo voy a maxear no voy a hacer cosas que después no me alcance para maxear tanques y con este cofre cuantos bichos me da? 18 si, alcanza amigos para sacar tanques si me alcanza el tema es que ya se me acaban se me acaban los madones y los fusis es el problema pero no importa ya voy a esperar dos horas que se recarguen las tropas y ya desbloqueo los tanques y ya con esta cuentita bueno, ya con tanques ataco un poco mejor vamos a tratar de sacarle provecho a los tanques a ver, último saludo para quien Alexis un saludo gigante yo primerito a comentar y rey azteca como siempre te he dejado el enlace del grupo de telegan gracias amorito vamos, último ataque no tengo más tropas un tres alas que suerte tendría que ganarle sin mucho problema con los bicharracos vamos limpiando un poco de minas último paquete de bichos de cristal lo que queda lo voy a gastar ya con drones explosivos 2.43 ojo que igual el rival lo hizo súper rápido aunque era cuatro motores y el rival me hizo polvo 2.59 el rival que me hizo full matón directo motores seguro que si no es que no tengo el diseño anti full matón o no que me hizo full fussy que velocidad que velocidad claro es que sin sin la buena defensa la verdad que la cuenta pek este con mucho peligro por eso necesito los conmos conmocionadores pero bueno ya esta tarde saco esta tarde saco los tanques y vemos que pasa vemos que hacemos con la cuenta pek ya con los tanques vamos a estar un poco más tranquilo y luego los conmos y luego los conmocionadores también así que nada cualquier duda pregunta me la dejan en la parte de los comentarios y seguimos modo cofre tranquilos que la temporada recién empieza así que tenemos tiempo de de seguir viendo que camino tomamos cualquier cosa en la parte de los comentarios un saludo y nos vemos más tarde en el próximo video chao 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 choo chao 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 ¡Gracias!